Nena, ya te olvidé Nena, ya te olvidé Yo te quería besar Yo te quería tener Nena, ya te olvidé Nena, ya te olvidé Yo te quería besar Yo te quería tener Pero todo se murió No estoy más en tu corazón El interés ya se perdió Ahora me dijiste adiós Pero todo se murió No estoy más en tu corazón El interés ya se perdió Ahora me dijiste adiós Adiós Parecía un bobo cuando iba a rogar Ahora me doy cuenta que eso les da igual Que no te quieren ayer si no hay cash Y que si eres bueno o malo no importa Parecía un bobo cuando iba a rogar Ahora me doy cuenta que eso les da igual Que no te quieren ayer si no hay cash Y que si eres bueno o malo no importa Requiero en mi vida una mujer que me apoye Que sea sincera, eso no me jode Que sea amorosa, afectuosa, sencilla Que no aparente, que me cuente su día La quiero natural y que nunca finja Le puedo ofrecer en su rostro sonrisa Que se quiera tal cual, no se insinúe Ante cualquiera y la manipule Que se dé a respetar, que ame su cuerpo Pero es muy complicado y tal vez ya esté muerto Y es que todo se torna tenso en estos tiempos Donde más importa una foto y redes del momento Ya nadie quiere un amor sincero y menos real Yo conjeturo y sé que el amor es existencial Es que no me deleita solo follar por follar Quiero a alguien que se quiera más Nena ya te olvidé Nena ya te olvidé Yo te quería besar Yo te quería tener Nena ya te olvidé Nena ya te olvidé Yo te quería besar Yo te quería tener Pero todo se murió No soy más en tu corazón El interés ya se perdió Ahora me dijiste adiós Pero todo se murió No soy más en tu corazón El interés ya se perdió Ahora me dijiste adiós Parecía un poco cuando iba a rocar Ahora me di cuenta que se me salió Que me te quiera nadie se me cae No soy más en tu corazón No soy más en tu corazón No soy más en tu corazón En tu corazón No soy más en tu corazón Hallé Soaris Gracias.